Luego de este simulacro, el presidente departamental de protección civil brindó un informe de los resultados obtenidos con esta simulación de inundación que se realizó en el cantón Puerto Parada la semana pasada. Mire, este simulacro que fue llevado adelante por la protección civil y la sexta brigada de infantería, por supuesto que participamos todo el comité departamental de emergencia, comité de emergencia departamental, fue todo un éxito. Esto ustedes pudieron observar, se escenificó una situación de inundación en la zona de Limón y Caco, Narváez y los dos botoncillos y se rescató a 17 familias y se atendió a los heridos. Yo considero que fue un completo éxito ese simulacro que nos viene a ayudar para tener una práctica en un momento dado para rescatar a las personas de las zonas de inundación. El gobernador dijo que a inicio del próximo año se entregarán los mega albergues que se están construyendo en el municipio de Jiquilisco. Mire, últimamente, acuérdense ustedes que el que se consideró más adecuado fue aquí el Salón Jucuarán del Instituto Nacional. Este año tuvimos la... hasta el momento hemos tenido la fortuna de que no nos ha dado ningún evento adverso que haya habido que albergar personas. Esperemos que no tengamos ningún evento adverso, es lo que todos esperamos. Y tenemos también otras escuelas identificadas, otros lugares identificados. Además de eso que se están construyendo los mega albergues que está construyendo CEL aquí en la zona de Tierra Blanca y que puede ser otra de las posibilidades o de las opciones que tengamos. ¿Cuándo se terminan los mega albergues acá? Mire, yo exactamente no le puedo decir, pero yo creo que en enero o febrero van a estar terminados. Año con año las comunidades de Puerto Parada y el Bajo Lempa sufren las inclemencias del tiempo. Pero este año, al parecer la historia cambió, ya que estas escenas no se repitieron. Informado para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero. Gracias.